El panorama de contaminación tóxica en México es muy grave, es probablemente de los peores del mundo porque se cambiaron las leyes, se rebajaron dolosamente los requerimientos para facilitar el emplazamiento de todas las empresas internacionales en un contexto de grandísima desregulación. Esto, digamos, como uno de los estímulos fundamentales a la inversión extranjera en el encuadre del libre comercio, del Tratado de Libre Comercio. O sea que esto tiene, aplicándose en México, más de 30 años. Comenzó con Salinas, se ahondó muchísimo con Cedillo y bueno, pues ya los gobiernos del PAN, lo menos que eran, eran narcotraficantes, ¿no? Cuando no cómplices abiertos y delincuentes de todo el huachicoleo. Entonces, ya la situación de intoxicación que se volvió cosa de todos los días y de múltiples lugares, bajo el régimen del PAN, pues se agravó muchísimo. Y para ello, pues se llevó a cabo una deformación profunda, repito, de la legislación. Es decir, que no fue una situación solamente de violación de leyes, sino de deformación de las leyes justamente para, cumpliéndolas, poder, digamos, mantener a México como uno de los peores paraísos de desregulación industrial. Al nivel de China, o al nivel de la India, o de Indonesia, de Bangladesh, de los peores lugares del mundo, en proceso de industrialización. Y, pues el gobierno federal, al momento de, en la 4T, al momento de tomar, digamos, las riendas, no tenía ideas claras al respecto. No tenía información buena, ni tampoco tenía, digamos, en el horizonte programático la atención de estos problemas. Entonces se fueron por problemas muchísimo más urgentes, muchísimo más masivos, como puede ser el huachicoleo, como puede ser el salario, la reconstrucción del empleo, el COVID, qué sé yo, tantas cosas que ha tenido el gobierno federal encima. Y, pues, vamos a decir, la presidencia del país, pues, más bien topó con un ecologismo postizo, un ecologismo prestado, que, digamos, aprovecharon o agarraron el tema, se montaron en el tema de la lucha ecológica, que gente que no había peleado en el tema ambiental nunca, en los últimos 30, 50 años, nunca los habíamos visto. Se montaron y entonces se montaron la historia exagerada y de mala fe del Tren Maya, aunque haya problemas reales de carácter ambiental, no quiero decir que no hay ningún problema. O, este tipo de demandas se confundieron, por ejemplo, con otras demandas ambientales legítimas. Se peleó en Morelos en contra de una planta termoeléctrica, que se movría con una gasoeléctrica, que el propio presidente había ofrecido cerrarla en campaña. Y luego, pues, ya viendo el costo de las instalaciones, se echó para atrás y entonces echó en contra a, pues, toda la gente con la que se había apalabrado para cerrar esa termoeléctrica. Es decir, se mezclaron temas como el que denunció Julio Astillero, de las reservas, en fin, temas ambientales, pero que iban sobre todo al asunto de la conservación de bosques, selvas, reservas de la biodiversidad. Entonces, esos temas de conservación son conocidos como temas de agenda verde. Pero los temas de los que yo estoy hablando no son temas de agenda verde, son temas de agenda gris. Es decir, son temas de muy alto envenenamiento ambiental del agua, del aire, del suelo, que no solo tiene efectos devastadores o destructivos de los ecosistemas, sino que fundamentalmente tiene efectos en la salud de los habitantes de estas regiones infernales. Y esos temas de agenda gris salieron de foco. Originalmente, cuando era secretario del Medio Ambiente, Víctor Manuel Toledo hizo algo para entrar en el tema. Pero pronto abandonó la Secretaría del Medio Ambiente y dejó ahí el tema tirado. Y la nueva secretaria no le pareció un problema real. Pues es que ella es una ingeniera forestal que no tenía experiencia en este tipo de problemas, ni conocimiento. Y tratamos de crear una coordinación entre la Secretaría del Medio Ambiente y la Secretaría de Salud. Se empujó un grupo de coordinación intersectorial desde el CONACYT, lo llamamos así, GCI, Grupo de Coordinación Intersectorial. Pero realmente la Secretaría del Medio Ambiente no le puso la atención debida al tema y, desgraciadamente, eso ocasionó que se perdiera mucho tiempo. Intentando convencerles de buena fe, yo creo que perdimos dos años de tiempo tirados a la basura. Porque la Semarnat realmente no se tomó en serio este tema. Los cinco años de gobierno, pues, ¿qué será el tercero y el cuarto? El tercero y el cuarto, porque el primero, el segundo, pues, es la pandemia. El tercero coincide parcialmente con la pandemia y el cuarto ya salimos de la pandemia. Ya en el último año ni buscamos a los de Semarnat porque no hay voluntad de atención. Entre tanto, el CONACYT hizo mucha investigación, apoyó muchos proyectos de investigación en diferentes lugares del país en tema de agentes tóxicos y procesos contaminantes, en temas de agua, en temas de salud. De deterioro de salud por causas ambientales. Y, bueno, ahora, después de cinco años, tenemos ya mucha información acopiada, fuerte, consistente y un diálogo muy fluido, muy responsable con la Secretaría de Salud. Que ha desarrollado programas ya iniciales, paradigmáticos, de atención en una zona piloto, digamos, porque, digamos, de cómo avancen las cosas ahí, dependerá cómo se puede ir extendiendo ese programa a otros lugares. Una zona piloto que está en el río Atoyac, entre Tlaxcala y Puebla. Aprovechando, digamos, que Tlaxcala es un estado inicial donde se federalizó la atención de los temas de salud y existe mucha posibilidad de coordinación con IMSS y en STAT. Se están comenzando a concretar planes de atención, sobre todo de enfermos de leucemia, que es muy fuerte lo que se observa en el entorno del río Atoyac, y enfermos de la insuficiencia renal crónica, que abundan en la región. Muchos municipios. No, 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 entre eso. Claro, Juan, los municipios paradigmáticos son los que están en el entorno del río Atoyac. O sea, en Tlaxcala, ¿qué le puedo decir? Es Tepetitla, Nativitas, Iztacuíxtla. Pero hay otros municipios que no necesariamente están a orillas, pero tienen, por ejemplo, actividad artesanal de plomo, como San Pablo del Monte. Bueno, ahí los problemas de insuficiencia renal son grandes, pero también puede ser que tengan que ver con la contiguidad del río Zaguapan, no necesariamente la Atoyac. Los niveles de contaminación son muy altos en múltiples lugares y aunque se tiene ya información fuerte, importante, con la que no se contaba, la contaminación es tan grave que va la investigación y el esclarecimiento de los procesos de contaminación, de la carga de contaminantes y del espectro de enfermedades de origen ambiental, va a tardar años en ser estudiado. En Italia se están investigando 40 sitios parecidos, pero tienen generando informes de esos sitios contaminados más de 20 años. han realizado grandes oleadas de investigación y de explicación de la conexión entre la enfermedad y la contaminación. Y eso se lleva mucho tiempo, desgraciadamente se lleva mucho tiempo. La Secretaría de Salud no se va a esperar a que estén los informes. La Secretaría de Salud ya está organizando y desplegando programas de atención y de prevención de la salud urgentes. De hecho, a las regiones las llamamos regiones de emergencia sanitaria y ambiental. Calculamos que toda la cuenca del Alto Atoyac y un poco más, toda la cuenca del Alto Atoyac puede ser considerada una región de emergencia sanitaria y ambiental. Es una reza. Región de emergencia sanitaria. Bueno, podríamos ir más abajo del río Atoyac y en Tehuacán tendríamos otra reza. Ahí, no solo por lo que sigue el curso del agua contaminada que baja para allá, sino también porque ahí hay muchísima maquila, industria maquiladora, altamente contaminante, o muchísimas megagranjas de pollos. Es decir, otros procesos de contaminación que pueden tener que ver con agroquímicos, con ganadería industrial, con maquila. Síguenos en todas nuestras redes sociales. Facebook, Twitter, Instagram, web, TikTok, YouTube, Ángulo 7 Noticias. ¡Gracias!